Subidas en el IBEX 35 y en Europa para comenzar. Una semana marcada por los bancos centrales. El miércoles se conocerá la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, el jueves será el turno del Banco Central Europeo y el viernes el Banco de Japón anunciará su próximo movimiento. Por parte de la FED, el consenso parece decantarse por una pausa en el ciclo de subidas de los tipos de interés, en el caso del BCE optan por una subida de 25 puntos básicos y en el caso del Banco Nipón esperan que mantenga su política ultralaxa sin cambios como viene siendo habitual. En el mercado, OptEnergy protagoniza una de las historias de la jornada después de que el fondo galo Antan haya lanzado una OPA por 866 millones de euros. Solaria ha liderado el IBEX tras conocerse esta noticia ya que los analistas creen que es buena para el sector por la alta prima pagada. Por otro lado, SACIR ha anunciado la venta de Valoriza Servicios Medioambientales a Morgan Stanley e Iberdrola ha firmado la venta del 55% de su negocio en México por 6.000 millones de dólares. Asimismo, también ha sido noticia el fallecimiento de Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia y propietario de Mediaset España y el conglomerado Media for Europe. Los expertos pronostican una venta parcial o una reorganización del imperio mediático del difunto magnate transalpino.